Vamos a continuar con el tema de los hechos insólitos en los pacientes con trastornos mentales, tales como los suicidios o los homicidios. Estas situaciones gravísimas que se enfrentan, que se presentan en los pacientes con trastornos mentales, deben de ser abordadas de una forma rápida, eficiente y profesional. Ya nos habíamos referido al tema en una entrega anterior y habíamos hablado de que muchos pacientes con depresión y con psicosis hacen intentos de suicidio y cometen suicidio y homicidio. ¿Qué hacer ante un paciente que nos está diciendo que ya no quiere vivir y que se quiere matar o que quiere salir de este mundo o que ya lo ha intentado en algún momento? Existe la tendencia a pensar de que en ocasiones son manipulaciones de los pacientes y realmente puede ser así. Pero esta manipulación, así se presenta, de todas maneras debe de ser tomada muy en cuenta y debe de encaminarse al paciente hacia el profesional adecuado. En este caso, el único profesional adecuado para manejar este tipo de problemas es el médico psiquiatra. ¿Por qué el médico psiquiatra? Porque tiene la formación clínica y psicológica suficiente como para poder tener un criterio real y absoluto de la gravedad del problema. Veamos qué sucede si se trata de un paciente depresivo. Generalmente, como hemos dicho, la actitud delirante hace que se vea el problema mucho más grande. Entonces el paciente debe de ser escuchado. Usted como familiar debe de escucharlo. No contradecirlo, no tratar de aconsejarlo, sino más bien de direccionarlo donde el profesional. Una vez que se ha tenido un criterio ya profesional, el paciente recibirá su tratamiento y con toda seguridad, el profesional en medicina y psiquiatría lo orientará y le sugerirá que el paciente debe de recibir un tratamiento bajo control médico. ¿Por qué es necesario este control médico en un medio hospitalario o clínico bajo un control total sobre el paciente? Porque el paciente necesita una supervigilancia de 24 horas. No se puede mandar al paciente con sus medicinas a la casa. Se ha escuchado en muchas ocasiones de que los antidepresivos pueden inducir impulso suicida. Lo que generalmente sucede es que el paciente estuvo deprimido, tenía la inviación suicida y el antidepresivo le dio la tranquilidad y la fuerza para poder hacer lo que antes no se decidió hacer o no logró hacer en una forma total. Por esto es importante la vigilancia médica psiquiátrica de 24 horas y eso no se puede hacer en el domicilio del paciente. Otra problemática que se presenta en los pacientes que son depresivos bipolares o depresivos maníacos. Los antidepresivos deben estar bajo supervigilancia porque en ellos no se puede utilizar antidepresivos contrariamente a lo que hace algunos años se hacía. Se ha encontrado que los antidepresivos aumentan la irritabilidad en los depresivos bipolares y esto ocasiona que ellos se vuelvan más agresivos hacia los demás o más autoagresivos. Por esto la orientación del tratamiento en estos casos no es solamente la vigilancia sino el tratamiento con la medicación específica para el trastorno bipolar atípicos y lo que se denominan estabilizadores del ánimo. Más la supervigilancia que recalco, insisto, es muy importante de 24 horas porque el paciente, como les dije anteriormente, si no tiene esta supervigilancia puede ser que llegue a cometer el acto homicida o el acto suicida.